Muy buenas chavales, vamos a continuar con la historieta Quiero que no puedo llegar borracho No estoy muy contenta en el profesor de mi clase Realmente espero enfocarte más en la estrategia Hmm... Tal vez debería hablar con mi profesor sobre la transferencia a una clase diferente ¡Ojito! Pues estoy bastante bien, Brandon, compañero Gracias por preguntar Pues estoy bastante bien, Brandon Me escucho que habrá una batalla en breve No debemos olvidar No debemos olvidar Me confío que debes estudiar las fuerzas y las fuerzas de cada estudiante Que puedas proporcionar una guión efectiva No importa los resultados Esta batalla será una gran experiencia de aprendizaje Incluso así ¿Cuál es el punto de competición si el objetivo no es ganar? Como esta es tu primera vez en el monasterio Por favor, me permite mostrarles las piernas No, 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 no No, no, no No, no, no Los profesores de la Academia de la Oficina están expectativas de tener excepcionales habilidades Los estudiantes y los profesores deben dedicarse a sus estudios y empiezan a obtener gran sabiduría incluso fuera de sus propiedades Vale Ok Su profesor ha dicho que te confiere y no tengo cartas pero si lo maltratas de cualquier manera voy a... Uh Tranquilo ¿Tengo una solicitud? Debo entregarle las semillas de DOOF ¿DOOF? La encarga del invernadero Vale ¿Qué? 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 Hey, teach I hear there's gonna be a mock battle between I'm not gonna lie I'm a bit concerned about facing an elite mercenary like you Maybe take it easy Oh, professor Have you adjusted to life with the academy yet? Me? I'm still not used to it I'm not one for all this study A ver Eh... Debería ir a conocer todo A hablar con todos No sé dónde está el invernadero ¿Puedo ver el... Dormitorios? Ahí es donde estaba antes Está guay, eh? A ver, eh... Cantina, estanque, invernadero ¿Voy en directo en contrario? Gracias, Manrique ¿Puedo marcar dónde ir? No puedo marcar dónde ir, ¿no? Soy el primer y el mejor aprendizador Soy Capitán Gerald El primer y el mejor aprendizador Puedo matar a quien, profesor Incluso tú, si tengo que Puede haber... ¡Oh, ojo! Ahora vamos a hablar con esta Cantando esta Yo, uh, estaba simplemente volviendo a mi habitación. ¡Adiós! Con esta no puedo. Profesor. Hola, profesor. Si tienes tiempo spare, ¿quieres reunirme por un viaje a la ciudad? Podríamos intentar pegar bonitas chicas. O no. Profesor, tengo un pequeño favor que preguntar. No puedo. Invernadero y estanque. Vale, tengo que hablar con esta señora. La tienda, los grandes monedos de bambina. Esa no es buena idea. Esa no es buena idea. Podrás cultivar y cosechar diversas plantas si siembras sus semillas, por ejemplo, flores son regalos de preceudas, algunos personajes podrían incluso decorar sus aposentos con ellas si les regalas un número suficiente, entregar semillas para que la encargada plante la compatibilidad de las semillas elijas influyen en la calidad del producto, mientras el número de semillas determina el tamaño de la cosecha, ¿vale? Lógico. Una vez plantadas las semillas, usa la opción cultivar para decidir qué tratamiento recibirán estas plantas a cambio de un pago a la encargada del invernadero cuidadora de la cosecha para que sea abundante. Cuantos más fondos dediques a su cuidado mejor serán los resultados, podrás recoger la cosecha una semana después de plantar las semillas. Vale, entregar semillas, las que tengo. Oye. A ver, no puedo hacer nada. Ah, vale, tengo que darle... Por favor, y se me gusta. Por favor, gracias. Ok. Primera misión conseguida. Tal vez... Tal vez... ... ... ... ... ... ... ¿Será que me tienen que... pesca el estanque? Vale. ¡Uy, uy, uy! Por favor, esta. Es solemne. Por ahí hay uno con el que puedo hablar. Este parece todo borracho, ¿eh? Increíble. La princesa imperial, el príncipe del rey, y el lector de la Alianza. Si eres un profesor aquí, debes mirar tu paso. Si algo hubiera que suceda a esos niños, bueno, suficientemente decir que podría arruinar la reputación de la Iglesia de Saros. Lo que... a correr. No me acordaba. Eh... Tranquilo, me voy. La verdad es que está genial hecho, tío. Vamos a hablar con la cocinera. No, hacia el otro lado. Oriento fatal, ¿eh? Voy a hablar primero con la jefa de cocina. Mirar la carta... No puedo. No, tengo que comer... ¿Con cuál era con el que tenía que comer? Tenemos que comer cosas siempre ha locos... Ah... Que solo me salen tías. Ostres aprecio de por toda la familia a menudo. Eh, eh, eh... Vamos a comer con Petra, que estaba aquí. Creo que es maravilloso poder comer una buena comida todos los días. La comida de Forlind tiene... gran extraño. Para hacerlo pulsa el botón L mientras explores... ¡Wow! ¡Claro, yo quiero invitar a este! Pero vale. ¡Uff! Realmente necesito comer. No puedo esperar hasta el próximo encuentro. ¿Por qué no las habitaciones no están abiertas todo el tiempo? Tengo que seguir comiendo si quiero ser más fuerte. Estoy ocupado. ¿Quieres algo? Eh, perdona. Entrenar conmigo... No puedo ir ahora, pero lucharemos pronto. ¡Vamos a hablar con Petra! Aquí en el monasterio, he tenido muchas grandes aprendizajes de muchas grandes personas. Estoy esperada de tener aprendizajes de ti, también. Como siempre, haré mi mejor intento. Hola, profesor. Bueno, te dije eso. Pero estoy tembora de que no soy un estudiante aquí mismo. Mi hermano no estaría contento si te escuchara decir estas cosas. El monasterio es suficiente para proporcionar un santuario para mi hermano y yo. Es la única familia que tengo. ¿Puedes ayudarme con un favor? Aquí está. Claro, antes no me dejaba porque necesitaba. Aparecerá en parte de un círculo cuyo tamaño se reduce rápidamente. Pulse el botón A justo cuando se superponga el anillo morado para reducir la barra de vida del P. Mmm... Vale. Creo que esto se me va a dar bastante mal. No me he enterado. ¿Es que me he enterado pulsado? O ir pulsando. Buf... Buf... No fue mal, no fue mal ¡Me has ayudado mucho! Escucha Esta es la casa de Golden Deer Es muy malo que no nos vemos más de los demás Nuestra casa es la de Golden Deer Golden Deer es sagrada Todas las tres de las casas tienen un significado detrás de su nombre Sí, es verdad que soy la única coloradora en la casa de Black Eagle En la casa de Black Eagle Yo lo sabía antes del primer día de la clase Esas personas son simplemente exaustantes Ok Antes de llegar a la Academia de Oficiales Me asumí una escuela de magia en la capital de la Reina Esa es donde conocí Annie Esa es lo que llamo Annette Oh, creo que Lawrence también estaba en la escuela de magia Pero Annie siempre era muy agradable conmigo Incluso que yo era más vieja Ella es mi mejor amiga del mundo Vamos a hablar con Uldis La casa de Bluja de la Cámara Desmió el nombre de la Cámara de los que se le quedó El primer rey de Fargas Lug, el rey de la Cámara de los que se le quedó brillante El rey de los que se le quedó brillante Su empleo de la Cámara de los que se le quedó Suas exámenes se grabaron en varias legendas La biblioteca tiene varias historias Exámenes de a él y a los que se le quedó Si encuentras tiempo, le debes leerlos ¡Lug, los que se le quedó! Están llenados con el conocimiento Exacto. Escúchate. ¿Saben la provincia de nuestro nombre? ¿Tienes su nombre? El Eagle. Eso se refiere al Eagle en el Código de Armas del Edrestian. Y el negro es el color tradicional de la armadura del Empire. Por lo tanto, los Eagle. La jornada por algo. ¡Professor! Hola, profesor. ¿Has llegado a un mes de mi abogado todavía? Es absolutamente lleno de información valiosa. Solo esperaba que no hubiera perdido la necesidad de dormir, así que pudiera gastar todas mis horas allí. En una manera, sí. Pero es más que quiero aprender lo que sea posible. Y dar clases y demás. Y una vez al mes, hay una batalla. No me importa nada. Si no tienes ningún negocio aquí. Escucha esto. Wow, Yuritsa parece fuerte. Después de que ese profesor salió durante nuestro entrenamiento de extranjera, pensé que Yuritsa era un reemplazo natural. Estaba sorprendido cuando te fuiste de nuevo. No creo que podria mantener mi propia contra Yuritsa en la batalla. Probablemente podria tomar a ti, pero... No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Hm? ¿Hm? Debería trabajar en la confianza que tienes que tratarte por tu... ¡Hm! 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 Un saludo. Si continúas en encargarse a mí, tendré que voy a retirar. No tengo que elegir solo solo de tirar a ti. ¡Tiene un reto! ¡Tiene un reto! ¡Hm! Bueno, yo creo que tengo disculpas que tuvimos en la batalla. Adiós el reloj de anticipación mientras que se termine, pronto te deseas... Mucho apreciado. Sí, terminar ya lo terminé, pero bueno, terminé la historia. Me quedan hacer misiones para conseguir varios personajes y para terminar de conseguir los trajes y demás. Algún día también volveré. En mi tiempo libre estoy subiendo los personajes de nivel, a nivel 40 o así para hacer las misiones, porque hay algunas que me piden nivel 60. Entonces, poquito a poco. Misión, la batalla de las tres casas para sorpresa generalizada. Un joven en un escenario ha sido elegido para dar clase... ¿Vale? Venga, la batalla del mes. Pues sí, lo guardo. Gracias. Muchas gracias. Capítulo 1 Creo que son como 50 o 60 horas Estoy seguro de poner mis habilidades en uso ¿Y tú, profesor? Excelente Tengo grandes expectativas para tu comando Eso dicho, no hay duda Tendrá todo lo que tenemos para obtener una victoria Nuestros oponentes son poderosos Eso es cierto Pero estoy positivo que podemos ganar Hola, ¿crees que perdimos nuestro invitado a esta reunión de estrategia? No, no preocupes Solo nos juntaremos ahora Buen esfuerzo, Claude Pero no quiero dejar que nos desplieguen nuestras estrategias Especialmente cuando estamos contra tantos oponentes como vosotros Oh, no, buenas palabras de su compañero Si eso es el caso, te debes llegar a ir con algunas cosas Así que no es importante ¿Verdad, princesa? Me encantaba ese juego El Advance War Ahora hay uno similar al Advance War Que es el Kini Metal Que me he dejado la demo Igual me lo pillo Pero no creo que lo suba o tal No sé Una atitud de maldita puede ser tu maldita Por lo tanto Hmm No hay tiempo que tengas que gastar el pari En vez de preocuparte sobre la mente de la competencia Hey, ahora Si los dos se estrenan así Antes de que la batalla se comience Será que es mucho más fácil para mi clase Para sacar una ganancia Por lo tanto, por favor, sigue Un buen punto, Claude Lo siento, no era mi intención En cualquier momento En la reunión de estrategia de estrategia Ah, como el tiempo se mueve En ese caso, nos vemos más tarde Me espero asesinar vuestras habilidades Espero que no te desprende Un juego parecido a League of Legends ¿Cómo se llama? Esto es lo de antes ¿Y en dónde te lo descargaste? ¿Qué tipo de magia que pueda hacer? Una unidad de peli Depende de las competencias que desarrolle Tanto la magia oscura Como la ¿Qué tipo de magia que pueda hacer? Animista Se adquiere mediante el estudio de la razón Mientras que la magia blanca requiere ¿Vale? Selecciona unidades para elegir los personajes que llevarás a la batalla Pulsa A para incluir en tus filas o excluir del grupo ¿Vale? Selecciona un mapa para examinar el escenario Y ubicar a tus unidades antes del turno inicial Cuando hayas completado los preparativos Selecciona un lucha ¿Vale? Unidades Unidades Y si quiero conocer ¿Vale? Bien ahí Arco Poción Es que todos los plebellos tampoco quiero. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a alejar un poquito. Vale. Ah, que no los puedo mover. Ah, vale. Vale. ¿Pero por eso no lo puedo mover? Vale. Gestión. Inventario. Ah, el chat rush. Sí, pero ese es de móvil, ¿no? Es que hay varios. Vale, voy a darle ya a luchar porque... No puedo, por ahora estaban todos del mismo nivel. Así que a luchar. No puedo mover. Nuestra victoria depende de tu liderazgo. No nos dejamos. Estoy seguro de que ya lo entiendes, pero la casa que defiende a los demás es declarada la ganadora. Incidentemente, estaré overseiendo esta batalla de mocha, así que escucha bien si quieres ganar. Vale. Y ahora lo más interesante es ir por la derecha, eliminar a esta. Y aquí está Claude. Creo que sí, que voy a ir a por esta primera. A por la derecha. A ver, estos... Here we go. I'll cut through. I'll go. What should I do? No sé qué es lo de carro, tío. Realmente intercambiar. Puede intercambiar el arma con este y objetos. Pues podría tomar algo de esto. Vamos a esperar. Depositar intercambiar... ¿Pero con quién? No tengo. No tengo. No tengo ninguna de tus táticas asaladas necesitas, Claude. Ignaz y yo vamos a desmantilar la oposición. Ah, Claude está ahí escondido, tío. No, claramente no. O Sua Señora no me pediría a mirar tu espalda. Solo el le quito 3, eh. Y con este, lo sitúo aquí. Atacar. Le quito 3, el me quita 6, vale. Subimos de nivel. A nivel 3, vale. Todos debemos hacer nuestra parte. Atacar. Hacha. Uff, se queda uno. Qué putada. Vale. Perfecto. Vale, pero al menos no me mata a la chica. No me mata Mercedes. Si pongo aquí... No, no quiero curar. A ver. Quiero... Atacar a este. Vale, muerto. Uno menos. Vamos. Vamos a ponernos aquí. Esperar. Y este... Es que solo puedo avanzar dos. Si. Vamos a ponernos aquí. Esperar. Esperar. Uff. Uff. Catorce, eh. Vale. Este tiene que ser el último en atacar para terminar de matarla. Si es que no mora ahora. Cinco. Bueno. Creo que el último por el que voy a ir. A ver. Estos. Este se puede atacar a este. Lanza. Lanza de hierro. Uff. Le he quitado ahí. Muchísimo. Se queda diez. A ver. Este. Es que quiero matar a esta. Si quito a esta. Atacar. Lanza. Muero. No puedo morir. Y si ataco con esta. Me quedo con ocho. Yo. Y esta. A ver. Vamos a curar a este. A ver. A ver. Este. Atacar. A esta. Le dejo con ocho. A este. Le mato. Pero quiero matar a esta. Ocho. Y este. Le dejo con ocho. A este. Le dejo con nueve. Le dejo con nueve. Le dejo con nueve. Le dejo con nueve. Venga. Me. No. Le dejo con nueve. A la dorotea esta de mierda. Me mata, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No contaba con esto, claro. Es que fallo, tío. Los magos siempre son un problema. Maldita Dorotea, tío. Me ha fastidiado. No contaba yo con fallar. Vale. Este, que aún no ha entrado en batalla, que quizás ha sido un error el movimiento que hice con este, que me maté. Vale. Vamos a curar a este. Vale, acabo mi turno. Se tienen que mover ellos. A ver si vienen los de arriba. Ah, que no vienen. Estupendo. Sí, venga. Que me ataque. A ver si se mueve. Este lo pongo aquí detrás. Esperamos. Vamos. Se supone que estando en las hierbas te cubres. Ya cubramos lo poco que está. Y moviéndonos poquito a poco. Venga. ¿Estás realmente luchando con dos casas a una vez? Un espectáculo impresionante de confianza. La victoria está en la vista, Black Eagles. No te dejes. 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 Pues... Tiene tiempo que te dejes. No te dejes. No te doy. No te doy. No te doy. Dejes que, dejes que te dejes con cuidado. Lo siento. O no te doy. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? Gracias Gabriel Con un poco de suerte No le puedo curar La buena marca Pero vamos a movernos aquí Objetos A esperar Acabas de estar de cumple Vale, la arquera para curar Sin duda A ver, ¿por qué matar a este? No, se queda dos Se queda dos Se queda dos, tío Todos los ataques se quedan a dos Nada, no sirve de nada Vamos a usarla para curar a este Yo creo que sí que es mejor Curar a Dimitri Espera, espera, espera No puedo curar a Dimitri Pues vamos a curar a este Vale Quiero acabar con esta Se queda dos No falla Vamos a intentar matar a esta Vale, perfecto Sube de nivel El Felix Estupendo y maravilloso Estupendo y maravilloso Estupendo y maravilloso El felix Estupendo y maravilloso Estupendo y maravilloso Estupendo y maravilloso Fuerzo de retratar Bueno, la cosa se va a... Vale Y este Se queda dos, tío Voy a usar Objeto ¿Cómo puedo usar objeto con este? Poción Vale, y si quiero usar el objeto Usado Vale Siete Vale, y este Veinte Creo que hice bien, creo que hice bien A ver Esta A curar a este No puedo curarme Ya, me cago en la mar Este creo que tengo que ir a la retaguardia Objetos Una poción Usado A ver Vamos a ir hacia abajo Igual me hacen una pequeña anterrona Eh Cuanta vida tienes No vamos a escatimar en pociones Vamos a curarnos Es que tienen arqueros ahí arriba Tienen un arquero y un mago No me la No me quiero arriesgar No Contra Dimitri Manuela Bueno, Dimitri Se ha aguantado bien Se ha aguantado bien La cuestión es Esta puede atacarla Esta puede atacarla Esta tiene 29 Esta tiene 26 26 y 25 ¿Qué voy a hacer? Y dejo con 12 Y este solo puede atacar a Manuela Y a este no le puede atacar Su madre. Y es que este le va a quitar nada. Es que le quita 3. Y él no le quita 10. No me interesa. No me compensa. Mira, frente a esta sí que me interesa. Le quito 4. Sin daño. Vale. ¿Qué le quito? Más con este. Le dejo en 8. Y con este. Le dejo en 0. Pues vamos a tratarle con este. 20. No jodas que se queda uno, tío. Y se reúne. Su madre. A ver. Recibo una poción. Ah, no. Me gané. Es una pena que con este no pueda... A ver. Estos dos deberían matar a esta. Pero vamos a irnos aquí. Y a tratar de llamar la atención. Es que este. Le daño... Le daño 14. Y me mantengo. Pues venga. 14 y sin daño, ¿no? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Me quita 7. Y 7, 14. Sigo vivo. Vale. Vale. La pena es el que está al lado. Que me va a matar a este. Uh, fallo. Grande. Este. No, esto. Y... Me falta. Vale. 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 Si esta mata a este. Este le mata a este. Tiro. Aquí. Si. Uy. Si. Si. Y sigue subiendo. Si. 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 Y este no le alcanza Vamos a encerrarnos aquí O aquí mejor Vamos aquí Espera Con Félix igual Si nos acercan lo suficiente Igual tengo que ponerle una poción Me quita 10 Y le quito 3 No es mucho, esta no quita mucho No es mucho, esta no quita mucho Es simplemente no mi día Y a ver este El mago Treji A ver A ver No, no puede De mata Muerto Que estupendo Ojo y Félix sigue subiendo Por cada tío que mata Ojito Muero Muero Este va a costar Una fecha Vamos a darle objetos La última poción que nos queda Porque no quiero que muera Directamente Este no muere directamente Entonces Solo le quito 4 Y fallo Ahora Yasmany Uh Y crítico Dame Mercedes A ver que nos hace A por fin Menos mal que le cure Nos quita 13 Voy a ir con Félix Yo creo No, primero voy a ir con esta Y así no muero Tiene más vida Félix Así que Venga Me deja uno A Félix Directamente ¿Por qué estoy aquí? Vale, eso es eso El ganador El hogar azul Esta victoria Es el resultado De todos los esfuerzos Gracias mis amigos Lo hiciste bien Que le di como Jugar en línea No sé por qué Gracias 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 Profesor He estado buscando A ti Esperaba Que podamos Compartir una comida Podría servir Como la celebración de victoria Y la análisis de la post-battle ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? La pena es que mi personaje No subió de nivel Porque murió enseguida No contaba con ello Pero Estas tácticas Estas tácticas Estas prácticamente decidas Félix De verdad Deberías parar Hacer Llegar Con su Honest No te preocupes Ingrid Encourajo a todos A hablar libremente Pero De acuerdo Que las tácticas Están extraordinarias Tengo mucho que aprender Oh, claro Pero Hoy fue exhaustivo Estoy tan hungry Que no puedo Estar De honestidad Así Vamos a la sala juntos Hola Juan Carlos Orlin Otro día más por aquí Gracias No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? y bandas causando problemas de cerca de la ciudad. Los que se relacionan con el Monasterio Garigamok tienen una obligación moral para ayudar a los que necesitan, sin importancia de su estado social. Los estudiantes no son una excepción. Cada mes antes de que la luna de nuevo abierta, cada hogar de estudiantes debe completar su misión. Te vas a trabajar para completar el trabajo en mano junto a tus estudiantes, y repartirle al Archbishop antes de la edad. ¿Entendido? Te daré los detalles necesarios para tu primera misión. Si te dijiste ahora, esperaba que te olvidarás y me despido repetirme. Puedo sentir algo especial dentro de tu corazón. Tengo grandes esperanzas para ti. Bandas, dicen. Hmm. Satis. ¿Sabes? 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 No puedo hablar de mi? ¿Sabes? Yo siempre estoy con ustedes ahora. ¿Sabes? Para escuchar mi voz no debería llegar como un shock. Es mi alma. Pero ahora, un niño de la noche, el primer capitán de la noche, está jugando. ¡Qué interesante! ¡Hey! Esto no es lo que me acuerdo! Haciendo a un mercenario como profesor, ¿qué pensaba esa mujer? ¿Me escuchas? ¿Cómo terminamos esto? ¡Mierda! ¿Con tu muerte? Descubrir los knights, fue un error amateur. ¿Qué pagas? La ruta que el torneo a la eternidad, te espera. Ahora, tengo que encontrar tus reglas. ¡Puede! ¡Vuelve aquí! ¡Te cifras! part one white clouds harp string moon familiar scenery en honor of the saints whose births or deaths took place under this moon the people perform music once beloved by those divine beings whether by harp by flute or voice alone joyous melodies are shared between farmers as they sow their seeds across the vast plains of tail teen and grondor no sabía yo esto ¿Qué pasa? Pero esta es una oportunidad preciosa para ayudarlos con experiencia práctica. Los Knights apoyarán tu misión y están preparados para ofrecer su asistencia, si necesario. En fin, esto no es una batalla. Tienes que estar preparados para cualquier cosa. Recibirás un mensaje de los Knights cuando es hora de despedir. Hasta entonces, utilice tu tiempo sabroso. Esta será nuestra primera batalla. Estoy esperando a luchar junto a ti, profesor. Durante la batalla, tus comandos fueron pensamientos y thorough, como fue tu estrategia. Con ti en nuestro lado... Parece que tenemos tiempo para... Vamos a usar esta oportunidad para preparar lo mejor que podemos. Te pareces bien. ¿Estás ajustando a la vida en el monasterio? Oh, no esperaba esa respuesta. Cuando éramos mercenarios, yo lo manejaba todo. En la batalla, no tenías mucho contacto con las personas, ¿no? Yo pensaba que ser trabido en una espalda de bratos nobles para enseñar sería un poco para ti. Pero creo que no tenía nada que preocuparte. Por ejemplo, he escuchado de esos bandidos. Tu primera asignación es de los que les despedir, ¿no? Es bastante rutina para ti por ahora. Pero no olvides que es el primer gusto de la batalla para esos bratos. Sería más difícil dormir en la noche si te dejar de un de tus pequeños morir. Así que estén vigilados y llevarlos bien. Quiero que pudiera ofrecerle mi apoyo, pero la señora Rhea no lo permitirá. Por ahora, voy a intentar descubrir lo que quiere de ti. No me preocupo que te sientas en tu vida aquí. Pero no te dejes de despedir. Nunca. ¡Acopio! ¡Aplausos! 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 Sí, lo vamos a dar, venga. ¡Anaet! Comida y pesca, ¿eh? Hay que ir a la cantina y a pescar. Invitar a comer, otorgar a los personajes a los que convives, vale. Ah, vale. Puedo ir directamente. Vale, 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 vale. Vale, eso es mucho más rápido, en verdad. Vale. Vale, pues vamos a ir a... a esto, que no sé dónde es. Ahora con el delegado de tu clase. Vale. Tengo que ir a esto. El delegado entiendo que es este. Oh, mal hecho. Los bandidos. Es una misión noble, pero una que probablemente requiere la batalla. En práctica, no hay diferencia entre una batalla y una guerra. Si te interesa, debes buscar al profesor Hanneman o al profesor Manuela. No hay diferencia entre los alumnos. Vale. A medida que el progreso del historial, la opción de formación se sustituirá por formación avanzada que te permitirá recibir instrucciones de otras unidades vale el hogar de estudiantes es determinado por su lugar de origen pero naturalmente cada individuo tiene sus propias aptitudes y intereses eso es decir si un estudiante lo desea y su profesor currento consente pueden transferir de un hogar a otro si te encuentras a los estudiantes mejor a través de las actividades en el monasterio pueden acercarte a esto puedes hacer que estudiantes de otras clases se unan a tu clase si cumple algunos requisitos cada estudiante tiene sus propiedades vale 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 no se espera me la pela a ver si voy al mapa quiero ir a los aposentos estanque cantina dormitorios mesa posentos plazo de armas vamos a ir a mis aposentos para ir a la a la del padre ¿no? los aposentos del capitán tienen que estar por aquí ¿no? 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 no tengo ni idea a ver ¿qué me dice esta? oh estaba buscando mi bueno es como una ropa blanca ¿es visto? eh 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 yo te encuentro muy interesante profesor yo solo mmm ¿qué? 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 oh ¡no! no! la es solo mierda Vale, no sé dónde está... ¿Las petición o esto? Vamos a ir al... Todavía no voy a reclutar a Jai Creo que ya puedo cosechar, ¿no? Sí ¡Uh! Nivel E plus No tengo nada para... cultivar... ¿Ah, sí? Espera... hay algo por aquí... Vale, todo lo que vea azul debería cogerlo Documento con información sobre los tipos de pez ¿Vale? Pez común Por ahí todavía no puedo reír... Ah, sí, ya me deja Bueno... ¡Hola, profesor! No hay nada que reportar ¿Estás asustado aquí en el monasterio? Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... No hay nada que ver... 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 ¿Qué? Solo quería ver... ¿Qué? 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 Hazlo, Daniel. Te acompañaremos en tu asignación. No queremos que... Si alguno de ustedes hagan problemas, vamos a entrar y ayudarnos. No. ¡Hey! ¡Oh, profesor! ¿Cómo estás hoy? Solo voy a ir para una misión. Te veré. ¿Qué te hace decir eso? ¿Sabes algo que no tengo? ¿Hay elementos supernaturales en juego? ¡Ghost! ¿Qué? 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 Hay mucho más de los vegetales. La cantidad de los vegetales a los dulces era completamente despeccionada. Oh, hola, profesor. Voy a tener que comer más dulces para empancharme. Bueno, todos saben que una plaza de dulces es mucho preferida a una plaza de vegetales. Brigid tiene mucho más caliente que Fodlin. Incluso el frío aquí tiene caliente. ¿Y tú, profesor? ¿Quién te encuentras la peor? ¿Tú caliente o el calor? Pero estás vestiendo muchas cosas, profesor. Si no te gustas el calor, deberías vestir calientes. Tengo que descubrir a todos los gustos y los deslizos, así que sé qué cocinar. ¿Quién sabe cuándo será mi turno en la cocina? ¿Cómo te gusta, profesor? ¿Te gusta dulce o dulce? ¡Picante, picante! ¡Oh, tus gustos son tan maduros! Definitivamente recuerdo eso. ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Hubert? ¿Y dónde está...? ¿Quería comer con Due Dai o cómo se diga? este no estoy malo, pero honestamente esto es terrible me gusta esto would you kindly do something for me a ver, tengo que ir a la mierda de los aposentos, tío uy, ahí hay algo vamos a coger esto ¿qué? ¿qué pasa con esto? ¿sabes sobre los cardinales? ellos son los que corren la iglesia sus identidades son un escenso muy guardado ah, pabellón Amiibo ok pero no tengo ninguna no ¿sabes profesor? hay algunas cosas que básicamente como la otra noche fui a un date con un dadgador, qualsias fuerte, joven ¿sabes lo que dijo ese no es bueno Un maldito dijo cuando volvimos a mi habitación. Él dijo, qué maldito. Me siento miedo de entrar allí. ¿Sabes quién le importa mantener todo bonito y caliente? No yo, eso es quién. Me siento miedo de entrar allí. Alguna maldita. Estoy cansada. Tal vez debería ir a la ciudad. Pero eso no será tan maldita. Oh, hola, profesor. Estoy bastante ocupada ahora mismo, así que hazlo rápido. Ah, ¿puedes decir? Supongo que ser profesor te ha enseñado cómo cerrar el tiempo. Profesor, pareces que quieres decir algo. Pero si eres profesor, me voy a pintar. No es como si soy uno de tus estudiantes. Vale, quiero ir a los aposentos. Pero no sé dónde tengo que ir. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Me perdí mi propia vida. Es algo que alguien ha dicho, estoy seguro. Ok, no mi mejor tratamiento de humor. Vamos, este también. Estaba pensado... Los knights de Seros son también conocidos como los Los Quintos. Nosotros somos la espalda y la espalda de los seros divinos. Hay muchas ordres de knights en el mundo, pero nosotros somos el único que tiene el honor de guardar que, como un miembro de la iglesia, deberías estudiar sobre la historia de los seros y los knights. ¿Qué tal? Nosotros somos los primeros que nos ayudan a tomar un poco de bambalas. ¿Es algo? ¿Qué? Supongo que igual tengo que subir aquí. Vamos a ver. ¿Alguien podrá subir? No. ¿Puedo hablar con la gloria? ¿Hay algo que te preocupa? ¿O es, tal vez, algo que puedo ayudarte con? Los creadores viven sus vidas por su sabiduría sagrada. Por favor, yo puedo a veces encontrar aquí, así que... Mira, aquí puedo coger... Hola. Eso es... Vale, esto todavía nada No quiero apuntar a este Joder, anda que no hay casas Vale, supongo que lo que necesito es esto Aquí está Vale, ya tendré que ir a la cocina No puedo creer Estoy muy feliz de ser un estudiante aquí Si solo porque pueda usar estos libros de biblioteca de todas las regiones de Fodlan Me siento casi como que voy a visitar esos lugares yo mismo Bueno, me acuerdo Creo que no puedo subir las escaleras Vámonos de aquí A ver, la camarita Excelente trabajo Guiding the students in the mock battle And bearing the unknown crest's power Tus talentos son increíbles Y... ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el subir? ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Vale, continuemos Y aquí hay una luz que brilla Ah, será lo que necesito De... Manuel de Tarkas Vale Aleluya, tío La opción de inventario permite almacenar, equipar, intercambiar y consumir los objetos que estén en posesión de tus unidades Si carecen de espacio para transportar más artículos podrán enviarlos al carro o deshacerse de ellos Las opciones, habilidades y técnicas permitirán a tus unidades poner en práctica todo lo que han aprendido Selecciono la opción batallones, donde se selecciona Bueno, no lo veo Para gestionar los que hayas asignado a tus unidades La opción cambiar clase permite cambiar libremente entre clases A las que ha ganado el acceso a la unidad Vale Perfecto Vamos a ir a... Qué guapo son esos cascos Vale Creo que vamos a ir ya a la cocina Mira, ahí está la rea Bueno, si eso le doy en el mapa que es mucho más rápido, ¿no? Sí La cocina, academia, mis aposentos, la catedral, vestibulo, estanque, cantina Mucho más rápido, creo yo Vamos a juntar la cocina Hecho, 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 hecho Grande Vale No sé qué me queda A ver Con quién más tengo que hablar Vamos a ir... Ah, es que aún no he ido Vale, pues vamos a ir rápido Hay que seguir todo recto hacia arriba No en dirección contraria ¿Sabes a la familia de Iroh? Hemos tenido la posición de primer ministro en el empire El poder del empire está con seis familias nobles Mi familia, la mayor parte de ellos La explicación completa puede ser tiempo consumida Puedo darte un momento para estar listo, si debo tomar noticias Bien, voy a listar las seis grandes familias. Hay el padre Caspar, Count Burglis, el Ministerio de Aferros Militarios. Luego hay el padre Linhart, Count Hevering, el Ministerio de Aferros Domestibles. El padre Bernadette, Count Farley, es el Ministerio de Aferros Relígiosos. El padre Hubert, Marquis Vestra, es el Ministerio de Aferros Imperiales. Finalmente tenemos el Duke Geert, el Ministerio de Aferros. Y mi propio padre, Duke Eyer, el Ministerio de Aferros. Un día, voy a tomar su lugar como el Ministerio de Aferros. Soy más talentoso que nadie en mi clase, incluso Edelgaard. Voy a llevar el Aferros a un futuro brillante y brillante. No hay nada que no puedo lograr. No, no vamos a revertir. Está flipado. Me ha resultado un poco flipado, eh. Qué bien detalladita la piedra y todo, eh. No hay nada que el maestro de Almayra. Ok. Derecho. Tengo una idea. Encerro que la Aferros Academente del monasterio Vale, vamos a ir Aquí a los asuntillos Una información sobre estudiantes A los que le guste la música Pues no encontraba una, ¿eh? Que le gustaba Así que sin problemas No he entrado a mis planes ¿Qué? La Catedral Nobles Nobles Esa es la responsabilidad de todos los pueblos de los pueblos para demostrar el seros. ¿Tienes también a la prensa de Dios, profesor? Entiendo. La verdad es que yo no soy un creyente ni un creyente. Pero nobles como yo, nobles como los pueblos de los pueblos, ¿verdad? Dentro de la Catedral hay una capa dedicada a los cuatro santos. ¿Los conoces? S. Indec, S. Macul, S. Keyhole, y... S. Sathleen. ¿Quién es tu favorito, profesor? Ahora que eres un miembro de la iglesia, asegúrate de se familiarizar con nuestras enseñanzas y tradiciones. Dentro de la Catedral hay una capa dedicada a los... S. Indec, ahora que eres... Tengo algo para preguntarte de ti. De la iglesia occidental que comparta mis hallazgos con él. Quizá en el patio hay algún estudiante que sepa algo del tema. En el patio, vale. Vale, pues quizá deba ir al patio directamente... Tengo una catedral, no debería ir corriendo, ¿no? Oh... El... El tema de educación. Uy... Bueno, en verdad no sé qué leches hago. Si puedo ir directamente al patio, vestibulo, estanque, cantina, dormitorios... Voy a ir primero... Ey... El patio... Plaza de armas... Mis aposentos... Dormitorios... Cantina... Estanque... Tengo un lugar a... Oye... Tengo un lugar a dejarme... Tengo un lugar a ver. Tengo un lugar... Tengo un lugar a dudas... Profesor, hay aquellos que no piensan de esas personas. Vale. Los Knights de Cerros, también conocidos como el Sh... Hay muchos como un miembro de la Iglesia. ¿Qué tal? Es gracias a mi padre adoptivo, Lanato, que un commoner como yo está aquí en la Academia. Él es el modelo de chivalry. Algún día, voy a ser así como él. ¿Qué es lo que... Profesor! A ver, vamos a ver. Estos de aquí, ¿qué hablan? He oído que tu clase es hunting. Esa misión es... Están muy malos. Es una pena. Vale, ya podré ir a informar a estos, porque ya me han informado. Mira qué guapo ese. Montadito ya. Qué guapo, Dios. Vale, ya podré ir aquí y entregarle las noticias del informe. Actualmente, dentro del Saint Indec. Saint Saint... Ahora que tú... Bien hecho, tienes mis gracias. Vale, vamos a nuestros aposentos. Que ahí está la cantante, que la vimos antes. Era esa, ¿no? Que estaba ahí. No, esta no era. Esta de coro. Anda, mira. Pues yo pensé que había una por aquí cantando. No era esta. Oh, profesor. Estaba solo buscando mi... A ver, vamos a coger esta primero. Es que claro, si me lo voy saltando, sin ir corriendo... Profesor. Me he visto estas cosas azules. A ver, vamos a hacer esto rápido. Aquí en la catedral. Y voy a pasar ya de vía. Pero yo. Y creo que lo voy a ir dejando por aquí. Mmm, mmm, mmm. No me interesa... ¡Hey! ¿Y qué? Compañero, no me metas esos sustos. I hear the officer's account, they are in order. That is... Vale. Vamos a pasar. Uh. Dando clase. El número de tutoriales puedes impartir está determinado por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior de la pantalla. Entiendo que es el 3S. Mercedes. Mercedes. Gracias por ver el video. Vale, pero quiero a otra persona. Aquí. Y vamos a Félix. Félix vamos a potenciarlo. ¿Cómo cambio esto? A ver, espera. ¿Y cómo cambio de persona, tío? Ah, que tengo que gastar con ella. Vale, vale, vale. Vamos a darle a Félix. Aunque Félix está a tope. Y vamos a darle a Félix. Esto podría ser útil, quizás. A este. 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 A este.